Sin piedad, sin miramiento, sin sentimiento, solo puede quedar uno. Las mejores tribus, las mejores estrategias, los mejores escuadrones, solo puede sobrevivir uno de esa tribu. Una persona se lleva el premio para toda su tribu en la noche de las bestias. ¿Quién serán los afortunados? ¿Quién serán los afortunados? Tu mejor estrategia, tu mejor ataque, la mejor defensa, solo te harán sobrevivir en la noche de las bestias. Una final muy disputada, dos tribus, tres contra dos personas. Sin piedad, señores, sin piedad. Solo puede quedar uno vivo. ¿Serás tú? ¿Estás preparado para la noche de las bestias? ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Rayo la Vida. Hoy en especial, como habéis visto en la portada, la noche de las bestias. Esto fue un evento que hicimos hace dos días, lo tenía grabado y faltaba por editar. Y muchas gracias a todas esas tribus que participaron. El primer torneo creo que lo ganó la tribu de los piratas y el segundo la tribu de los waters, les dimos sus recompensas. Solemos dar cosas que no tenéis en este mapa, como pueden ser animales de aberración y todo este tipo de cosas que la verdad que a la gente le llama mucho la atención. Y nada que más decir, muchísimas gracias a todos el apoyo que me estáis dando. La verdad que el servidor va bien, va muy bien. La verdad que poco a poco está claro que al principio va a entrar mucha gente, pero luego se iba a hacer un filtro de personas, realmente se iba a ver el comportamiento de esas personas y cómo iban a influir en el servidor. Y la verdad que prefiero quedarme en gente, sinceramente, que no de problemas a gente que intente interactuar muchísimo o gente que intente siempre llamar la atención y al final lo único que hacen es crear problemas. Pero bueno, eso es normal en un servidor que entra tanta gente. La verdad que es difícil, el otro día me lo decía otro chaval que lleva otro servidor, me dijo, rayo, no sé cómo lo podéis hacer, tío, yo estoy con un amigo y hay que tener mucha paciencia para 50 personas que tengo yo el servidor y solo somos dos. Le digo, la verdad que nosotros tenemos suerte porque somos muchos administradores, entonces esto se puede llevar un poquito más, por así decirlo, mejor y hay más control de todo, pero aún así se descontrolan las cosas, gente filtra contraseñas, gente que amenaza y te voy a hundir y no sé qué y porque los has expulsado y hay que ser despechadas, gente, no sé, comportamientos innecesarios, sinceramente, que bueno, que la gente se lo lleva muy a lo personal a veces, pero bueno, nosotros estamos aquí para pasárnoslo bien, de hecho estamos nosotros invirtiendo el dinero en el servidor como para que alguien venga y lo quiera joder o alguien venga y quiera fastidiar, por así decir, ¿no? Pero bueno, señores, la verdad que no lo estamos pasando en grande, hoy os voy a traer otro vídeo, igual hoy ya estemos un evento de todoterrenos muy guapo, no quiero adelantar nada, pero ayer ya estuvimos probando en los admins un poquito el evento para ver cómo se tantearía con mucha gente y la verdad que hoy lo más seguro que hagamos otro evento. Me voy a pasar también por Dying Light, que me han dicho que en el juego Dying Light han puesto un modo Battle Royale, esta mañana se me ha actualizado que me he levantado bastante pronto y he visto las actualizaciones de la Play, voy a meterme ahora y a lo mejor hago un directito de Dying Light viendo este nuevo modo de Battle Royale. Y nada, señores, muchísimas gracias a todos los que habéis participado, en este caso a los piratas y a los water que fuisteis, los vencedores, los camaleones y los indios también participaron en este caso y creo que los nutria, ¿no? porque no estaban conectados, habían dos o tres y no estaban en ese momento conectados. Y nada, muchísimas gracias a todos, un saludo, se despide el rayito, suscribiros para los que no estéis, bienvenidos para los nuevos, ese like que se agradece y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¿A qué esperas para suscribirte, hermano? ¡Suscríbete! ¡Vamos, hermanos! ¡Dike!